A un día que el Partido Patriota, líder y aliados eligieron a Carlos Mencos como titular de la Contraloría General de Cuentas, el nuevo funcionario fue recibido con mariachis y la quema de cohetillos. La fiesta fue organizada por un grupo de trabajadores de la Contraloría y respaldado por los sindicatos de la institución. En una manta ubicada en la entrada del edificio de la Contraloría en la zona 13 se pudo leer, Bienvenido Lick Carlos Mencos, la Contraloría esperaba su regreso. Mencos mencionó que las primeras acciones será juramentar a 45 especialistas que realizarán auditorías en los hospitales de la red de salud para tener un panorama de la crisis que los afecta. Con imágenes de Oscar Rivas, reporta para Prensa Libreo y Juan Carlos Rivera.